En 2006 tal vez muchos de aquí no habían nacido porque eso fue hace 18 años, pero tú no es una de las elecciones más polémicas en la historia de México. Por supuesto me refiero al proceso electoral en que participaron tres personajes de por sí ya muy polémicos en su momento. Felipe Calderón, el panista, Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, y Roberto Madrazo que así le recuerda por haber hecho trampa en un maratón en Chicago. Lo trascendental de esta elección es que el pan quería mantener la presidencia de la república, mientras que Obrador quería hacer la disrupción de la política al hacer un nuevo cambio democrático, mientras que Roberto Madrazo quería regresar a los buenos y viejos tiempos del PRI como decían ellos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Mucha gente votó efectivamente en aquellas elecciones, pero Felipe Calderón ganó por 35.91% mientras que López Obrador quedó en segundo lugar con 35.29%, con una diferencia de menos de 250 mil votos, y del PRI pues 9 millones, así que los viejos tiempos del PRI no regresaron en esa elección. Ante este panorama, López Obrador lanzó la campaña de voto por voto, casilla por casilla, para poder hacer que las urnas se abrieran y demostrar quién había ganado y quién había perdido, ya que era una diferencia muy mínima de votos, lo cual podía hacerse valer la diferencia en el recuento de casilla. Sin embargo, el tribunal electoral de ese momento decidió que no iba a hacer eso, y Felipe Calderón decidió tomar posesión como presidente de México en medio de una gran polémica por ese resultado electoral. Tan es así que los diputados del PRD y del PT, que en ese momento eran partidarios de López Obrador, decidieron bloquear la Cámara de Diputados. Sin embargo, Felipe Calderón entró por atrás a tomar posesión de la presidencia de la República. De hecho, a partir de ese momento, Calderón jamás se presentaría en la Cámara de Diputados, y de ahí el informe presidencial desapareció de las televisiones mexicanas. López Obrador, en un acto alterno en el Zócalo, se declaró presidente legítimo de México, con personalidades que el día de hoy podemos reconocer, como Rosario Barra de Piedra, y por supuesto, la actual presidenta electa de México, la doctora Claudia Shema. Asimismo, se realizó un plantón en reforma para poder apoyar a la causa y decir que hubo fraude, y meter presión para que el tribunal electoral revertiera su decisión. Quizá lo singular de esta elección también fue que se creó la campaña que López Obrador era un peligro para México, pero ahora, después de tanto tiempo gobernando, ¿tú podrías decir que fue un peligro para México?